Retornamos a Cusco. Allí, el alcalde del Distrito de Santiago logra que el Ministerio de Educación transfiera laptops para colegios de primaria. Sin embargo, indicó que está pendiente equipar a los planteles de nivel secundario. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, Fermín García Fuentes, dio a conocer que se solicitó al Ministerio de Educación la transferencia de computadoras a través de la campaña Una Laptop por Niño que lanzó el gobierno peruano. Por la perseverancia de la autoridad Edil, se logró 458 equipos que serán distribuidos en las diversas instituciones públicas del Distrito Populoso. Las gestiones que hemos desarrollado en Lima, desde que asumí la gestión de alcalde, de este dinero hemos estado en el Ministerio de Educación para ver tangibilizada finalmente la gestión que hemos iniciado en el tema educativo. En esa coyuntura hemos desarrollado básicamente gestiones para que las laptops por niño que había lanzado el Ministerio de Educación con otros programas más, finalmente se tangibiliza tanta insistencia. Son políticas de Estado, obviamente. Del mismo modo, el burgo maestro de Santiago seguirá gestionando en la capital de la República más computadoras para el nivel secundario, que también este universo necesita contar con un centro de cómputo y estar a la vanguardia. Hay aparatos que están por llegar, por ejemplo, están pendientes que deben llegar, por ejemplo, servidores con Access Point, están pendientes que lleguen las bibliotecas virtuales. En USB nada más. No, van a llegarnos, obviamente, para todo, por ejemplo, para los antiguos de 25 bibliotecas virtuales, pero esas bibliotecas virtuales vamos a coordinar con los directores de los centros educativos para que lo multicopien para todos los alumnos. Me gustaría que cada uno tenga su biblioteca virtual.